Bienvenidos y bienvenidas a Animal Zen, el podcast de Michael Posselman. Este podcast es un espacio para despertar la conciencia del bienestar de todos los seres, animales y sus personas, con el fin de crear una convivencia armónica, mejorando el vínculo entre ambos. Bienvenidos y bienvenidas a Animal Zen, el podcast de Michael Posselman. Bienvenidos y bienvenidas a Animal Zen, el podcast de Michael Posselman. Mi animal, mi familia. En este episodio quiero hablar muy brevemente sobre nuestra relación con nuestros animales y cómo nos ayudan a superar momentos difíciles. Otra vez pasamos una temporada de mucha oscuridad. Hace dos años comenzamos a vivir el trauma colectivo de un virus que amenaza a la humanidad. Vivimos momentos casi apocalípticos y justo después de dos años pensábamos que la vida por fin nos da un respiro y ahora toca una guerra a nuestras puertas cuyas dimensiones aún no podemos ni imaginarnos. No sé si te pasa lo mismo que a mí, pero tanta información, tantas imágenes, tantas noticias que en vez de tranquilizar causan muchísimo más caos, confusión, incertidumbre y, por supuesto, miedo. Y no basta con las preocupaciones a nivel global, sino que también las tenemos a nivel local y personal, el trabajo, la presión social, la inflación, la rapidez de los sucesos que nos hacen cada vez más enfermos y, por supuesto, no solamente a nosotros, sino también a nuestros animales. Y aún así, a pesar de todo, regresamos a casa y nos espera ahí algún animal, nuestro perro, gato, conejo, iguana, alguien que nos recibe con alegría moviendo el rabo, lamiéndolos la cara o las manos, rozando nuestras piernas con un rondroneo o un gesto de alegría en vernos. Un momento de felicidad que nos saca una sonrisa en la cara. Hace un año, exactamente, hablamos en la primera temporada sobre las adopciones masivas y los abandonos posteriores con relación a la pandemia. Y justo en estos días he visto muchísimas imágenes de personas huyendo con sus animales en el brazo, solamente con una maleta y un animal que ante estos ataques de la guerra. Hombres durmiendo con su perro en la estación de metro o gatos en brazos de sus humanos en una multitud de gente. Familias que no dejan atrás a sus miembros de familia animal, que quizás son la única esperanza de luz en sus vidas actuales. La compañía de estos seres fieles en los refugios y en una vida lejos de casa. Estas imágenes me han dejado profundamente tocada y emocionada. Estos momentos de una situación tan hostil como imaginaba, que seguramente y como nosotros también podemos entender los que tenemos animales en nuestras vidas, que seguramente se dejan llevar muchísimo mejor con un animal al lado. Te mantienen con calma en un mundo caótico, te mantienen con vida al hacer ocupar tu mente con otras cosas, con temas de la vida cotidiana como dar y comer o ocupar al animal, relacionarse con el humano. Te calientan los pies en momentos de frío y el contacto físico te hace sentirte más arropada. Sin duda alguna, una vida con un animal a tu lado hace definitivamente más feliz. ¿Qué es lo que podemos aprender de esas situaciones? En Animal Zen hablamos sobre diferentes aspectos de bienestar animal, sobre terapias naturales, pero también otras herramientas y conocimientos relacionados. Tendremos a expertos invitados que compartirán su sabiduría contigo. ¿Qué es lo que podemos aprender de esas situaciones? Pues en primer lugar, no deberíamos olvidar que obviamente cada situación extrema necesita un momento de descanso, un momento de calma para recuperarse y restaurar la energía, tanto como lo sientes tú, ¿no? Esa necesidad igual lo necesitan los animales, porque si no, no les permitimos esos espacios de calma, ellos enfermarán también a largo plazo. Esto, por supuesto, en una situación como es la homo-lactual, para muchos no es posible, pero para nosotros sí. Deseo tanto que los humanos como sus animales, que están huyendo ahora mismo, puedan descansar pronto de esta gran agustia, de esta gran desesperación. Deseo que cada uno que esté pasando por un momento difícil en su vida, tenga la oportunidad de descansar y recuperarse y también proporcionar la calma a sus animales. Deseo que tengas estas islas de paz para ti, estos momentos de luz que te sacan también esa sonrisa en tu cara y que te sacan la esperanza que todos se pongan orden para ti y tu compañero animal. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas podido descubrir algo nuevo para ti y tu animal. Si te ha gustado, suscríbete a Animal Zen y no olvides dejar un comentario y compartir, así que podremos seguir conversando y llegar a más personas que, como tú, quieren seguir conociendo más sobre el bienestar animal físico, mental, emocional y espiritual. Y si quieres, me puedes mandar tus preguntas y sugerencias de temas sobre que te gustaría escuchar en próximos episodios a podcast.senderoanimal.com Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube en Zendero Animal. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí.